Durante la noche de ayer miércoles, desconocidos con armas largas arremetieron contra militares acantonados en el Batallón Santander. Los hechos son confusos y hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte del Ejército Nacional. Lo que sí es real es este video grabado por moradores de un condominio que quedan inmediaciones del batallón, donde quedaron registrados los momentos de tensión. En las imágenes de unos pocos segundos se alcanza a apreciar a los soldados correr mientras intentan repeler el ataque. El hecho al parecer habría sido cometido por sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo camioneta y también en motocicletas desde un sector contiguo a la Universidad Francisco de Paula Santander. Personal del batallón activó plan defensa a instalaciones del cantón militar, al igual que en la estación de policía de Ocaña, y además se encuentran adelantando el proceso investigativo. Por el momento se desconoce los autores de este hecho que por fortuna no dejó personas lesionadas. Por parte de las autoridades locales ha habido total hermetismo sobre esta situación, por lo que se continúa a la espera de un pronunciamiento oficial.